Fracciones. ¿Qué son y cómo utilizarlas? Bienvenida o bienvenido a este curso de fracciones, puedes revisar los diferentes capítulos al ritmo que prefieras. Aquí aprenderás qué es una fracción, cómo representarla gráficamente, cómo simplificarlas y amplificarlas, entre otras varias cosas. Fracción. ¿Qué es eso? Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la pizza, estamos dividiendo la pizza en cuatro partes y consideramos una de ellas. Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y que se hayan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria. La fracción está formada por dos términos, el numerador y el denominador. El numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria y el denominador es el que está bajo la raya fraccionaria. Por ejemplo, una fracción representada gráficamente se puede ver así. Fracción propia e impropia Lo siento, en este capítulo no hablaremos de pizza, pero aquí abajo te dejé una presentación en la que unas personas de palitos te explicarán qué son las fracciones propias e impropias. Prometo comprar pizza para el siguiente capítulo. Prometo comprar pizza para el siguiente capítulo. Simplificar fracciones Simplificar fracciones es reducirlas o hacerlas lo más simple posible. Un ejemplo de esto es la siguiente fracción, la cual puede simplificarse dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número, en este caso divididos por dos. Fracciones equivalentes Las fracciones equivalentes son aquellas que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Para entender mejor qué son las fracciones equivalentes y cómo reconocerlas, te invito a ver el siguiente video. Comparación de fracciones Comparación de fracciones Comparación de fracciones